¡Muy buenas a todos! Seguimos en Autonaut Bueno, ya visteis que Resolvimos problemas en el capítulo anterior y demás Y como lo resolvimos Y teníamos cosas como la La cerámica, que no, que nos hayan dado cosas nuevas Con electricidad y demás, pero Me ha surgido otro pequeño inconveniente y es que me he quedado sin palas Vale, me he quedado sin palas, he tenido que fabricar Aquí un cacharrillo más Aquí me habían cortado todo Hay que darme sin palas, no hacía un hueco para plantar Con lo cual han cortado todo y demás Así que lo que me he hecho es provisionalmente Un arbolito aquí apartado, vale Ay, perdón Que sigo comitos Un arbolito aquí plantado y al tío que Con el mazo dándole solo aquí, vale Y recogiendo aquí tanto semillas como palos Porque me había quedado sin palos también, claro De hecho, como veis, la producción de palos va un poco ahí De hecho, debería poner a otro que me recoja Todos los de aquí, otro que recoja Solo los de aquí y así a su vez Pues ya rellenarlo bien Y que tengan para hacer muchas herramientas Bueno, pero más o menos con lo que he hecho Está solventado, aislando este Aquí para que no se quede nunca sin árboles Y el resto más o menos dejándolo organizado Yo creo que está la cosa bastante bien Dicho esto Estoy sin cuencos, vale No consigo remontar los cuencos También es verdad que me he puesto a activar Todas estas líneas Me alza lo que también incluso he activado Como veis todo arriba ya está todo completo Y no sé si me faltan un par más No sé si me falta lo del pescado Y te diría que poco más me falta por activar hasta el nivel 4 Solo al vender pescado Dicho esto, me he dado cuenta de que también Nos está faltando fertilizante harina ¿Vale? Porque el fertilizante Con lo que hicimos Va perfecto Leche de aquí Va perfecto ¿Vale? Sin ningún tipo de problema Aquí lo tenemos todo lleno Aquí van dejando de vez en cuando Como veis aquí Y si no lo veis os lo acerco para que lo veáis ¿Vale? Los botoncitos aquí que tenemos Y bueno, ya está todo preparado Para cuando nos pongamos con Con los nuevos animales Pero Necesito Bueno, veis aquí el problema que tuve con las palas ¿Eh? Bueno, con las palas Y con las semillas Y con todo aquí Pero bueno Poco a poco van replantando No me preocupa En el caso Eh Fabrico cuencos ¿Vale? Pero El tío este que viene por aquí a la izquierda Tranquilamente a cogerlos No da abasto ¿Vale? No da abasto a llevarlos allí Porque allí los gastan en cantidades ingentes ¿Vale? Es una cosa Increíble Así que bueno Pues La cosa es Aumentar la producción Yo creo que vamos a aumentar la producción En primer lugar de esto ¿Vale? Vamos a hacer otro Un ronquito de estos Tenía uno por aquí Hecho A ver Sí Tenía uno por aquí hecho ¿Vale? Pues lo voy a poner aquí ¿Qué quieres? ¿Suelo? Pues yo te doy suelo Tranquilo Tú pide por esa boquita Uno Dos Y tres Vale Necesitas electricidad Porque no he puesto lo que yo quería Vale Coge la esta Vale ¿Yo he puesto lo que quería? ¿O no he puesto lo que quería? Vale Es un banco de piedra Pero lo necesito sin ampliar Vale Vamos a poner Uno aquí Que será este Y otro aquí Vale Vamos a dejar este aquí tranquilamente Porque aún no lo necesitamos De hecho tiene que estar cerrado Tiene que tener suelo Y tiene que tener electricidad ¡Vamos chavales! He plantándome uno de estos ¿Vale? Bueno Mientras me van haciendo uno de estos Que tardarán poco Na y menos Pero ahí tienen que hacerlo Voy a darle energía a este Ya que estoy por aquí cerca ¡Eh! Te he adelantado ¡Ja! Un panel y una estructura Por ahí va el panel Y la estructura Y por ahí va la estructura Venga Perfecto Pues nos lo vamos a llevar puesto De hecho Tú vete yendo para acá Porque Claro Yo esto lo cojo Y no me voy a un peliquete Eso es Pues mientras que vas para acá Sigues bajando Yo pongo esto aquí ¿Vale? Y ya venimos por aquí Con lo cual Lo que vamos a hacer a esto Es lo siguiente Le vamos a poner Cuencos Y vamos a hacer un pequeño Una pequeña partición ¿Vale? Teníamos que todos los cuencos Los cojan de aquí Que los fabriquen de aquí Tengo puesto Para que los cojan Los metan aquí Los fabriquen Que es este Perfecto Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a cogerte a ti Por ejemplo De hecho Vente aquí Coge unas zapatillas Eso es Pónselas a este Esto está medio vacío Vale Vas a ser el fabricador De cuencos Y me vas a coger Aquí a manos llenas Ya ves tú Como vas a aumentar La producción de esto Me lo vas a dejar aquí A manos vacías Eso es A manos vacías Y para Bueno Para siempre Hasta Que se llene Y lo que se llene Es la cama Y para siempre Ahora sí Vale Vale Ya tenemos a uno Que me va a fabricar aquí Los cuencos Con lo cual Tú que eres organizador De cuencos Lo que vas a hacer ahora No, pero tú los coges Tú coges de aquí Vale, pues ya está Con eso sería Vale Vamos a ver si los coge de aquí Quiero fijarme A ver si los coge de aquí No pasamos a lo siguiente Vamos a hacer las carretas Amigos Las carretas A ver si somos capaces Vale, espera a ver si termina Con la horneada Yo se los llevo para allá Este lo guardo aquí Vale, los coge de aquí también Con lo cual Perfecto Vale Listo Eso por otro lado Y ahora nos vamos aquí Porque esto va a tener su miga Vale Estructura Panel Rueda Eje Para Me faltan dedos Da igual Vamos a poder con él Vamos a coger uno de estos ¿Por qué hay aquí uno suelto? Bueno, da igual Cogemos uno Le vamos a meter aquí Le vamos a poner un chip Y le vamos a poner Las botas Las botas es porque van por defecto O sea Esto por aquí Y esto por aquí Vale Pues tú Vas a ser el fabricador de carretas Ha llegado el momento chicos Las carretas llegan Vale Pues vamos a ver como lo hacemos Vale De uno está la estructura Y el eje Y luego todo el resto son dos Dos y dos Vamos a ver Si yo cojo primero la estructura Voy a ser capaz de guardármela En este hueco de aquí abajo A ver Cojo la estructura Y no me lo almacena Porque es muy pesado Vale Cojo la estructura Y venimos a dejarla Si veo que se nos va a complicar mucho Lo hago entre dos bot Y no hay ningún problema Vale Pero las varas Y el eje Si que puedo mezclar En uno yo creo A ver Vas a venir Vale Porque esto no creo No creo que vaya a ser una superproducción Al menos de momento Con lo cual Esto me lo vas a hacer Una vez Luego vamos a ir a por los ejes Y por las varas Vale Los ejes Están por aquí ¿Verdad? Si Le vas a coger un eje Le vamos a decir que nos lo guarde En el inventario Vete para acá A ver Que esto no va a ser igual Ya lo ves Este lo guardamos Con lo cual Lo tenemos en el inventario Y ahora necesito Dos varas Si no recuerdo mal Vamos a confirmarlo Dos varas Bien Vienes aquí Y coges Una vara Estoy pensando Si meterlo en bucle Dejarlo solo Porque si lo meto en bucle Con decirle que nos coja Esto dos veces Sería bastante Esto una Esto dos veces Bueno vamos a hacerlo así De la manera tradicional ¿Vale? Esto también me lo vas a hacer Una vez A lo cual Vas a venir aquí Este me lo va a dejar A manos vacías Con lo de manos vacías Que lo suelta a manos vacías Se ahorra ¿Vale? Parece que no Pero se ahorra Se ahorra en kilobytes Me refiero A la hora de gestionar esto ¿Vale? Vamos a dejar a manos Vacías Con lo cual Harías así Y soltarías las dos Luego me recuperas este Y me lo dejas ¿Vale? Esto Me lo vas a hacer Una vez Y ahora bien Vamos por nueve Y nos quedan Dos paneles Y dos ruedas Vamos a hacer las ruedas Primero Las ruedas que son Estas ¿Vale? Vamos a decirle Que nos lo coja dos veces Y que nos lo deje A manos sueltas A ver A ver A ver A ver Coges una Esto me lo vas a hacer Dos veces Con lo cual va a coger dos ¿Vale? Con lo cual se quedaría así la cosa ¿Vas a venir a dejármelo? A manos vacías Vale Esto sería así 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 Madre mía Cuanto hemos aprendido ¿Eh? A manos vacías Con lo cual Esto se quedaría tal que así Y nos quedarían Tres kilobytes Para Ir a por un panel Dejarlo Y decirlo Que me lo haga dos veces ¿Lo dará? ¿O no nos dará? A ver Vete a por uno Seguro que hay una manera Más eficiente Incluso Aquí lo cambio Yo creo que al final Podría incluso Acortar un poco más Pero bueno Venimos a por el panel Le decimos que lo deje A ver si No nos lo va a dejar Por uno ¿Verdad? Por un hueco No nos lo va a dejar A ver A ver A ver A ver Efectivamente Lo mueve Pero no lo añade Le falta ese hueco Ja Manera de ahorrar Manera de ahorrar Algún kilobytes Eh Fue 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 Si separo esto Y le digo que me lo ponga Dos veces Bueno Bueno no me voy a complicar Vale Voy a decirle que otro Traiga dos paneles Y ya está Y si tengo tiempo Otro día Con calma Esto va a decir Que para siempre Para siempre No Le vamos a poner un número de veces Vale Que va a ser una Así cada vez que yo le diga que lo haga Me lo va a hacer una vez O bueno O le puedo hacer Que me lo haga para siempre Porque total Si está lleno No va a pasar a la siguiente acción Con lo cual no habría problema Así que sí Lo voy a decir que me lo haga para siempre Ya está Tú Ah ya lo tuve Vas a coger una cosa Y como no puedas dejarlo Vas a ir a por otra Con lo cual vamos a coger a otro bot Por ejemplo Tú A este le pillamos zapatillas Se lo añadimos aquí Y tú vas a ser el fabricador de carretillas Tú vas a ser el que le de la puntilla El que tenga lo pesado Y así que cogemos esto Le decimos que lo meta aquí Que lo haga dos veces Y ya está Y que lo haga para siempre Aunque así me van a fabricar carretillas Uff Me van a fabricar carretillas Y lo dejo a los dos para siempre Como si no hubiese un mañana Y no tengo yo El cuerpo para eso Así que a este le vamos a poner Que nos lo haga por ejemplo una vez Y ya está Y luego le buscamos Y listo Vale Le dejas aquí Fabricamos la primera carretilla Comprobamos que la carretilla No se puede guardar en ningún lado Con lo cual a esto le doy a lo que decimos Que me lo haga un número de veces Que es una No, esto tienes que hacerlo dos veces Tienes que hacerlo dos veces Vale Y todo eso me lo vas a hacer Una vez Cada vez que yo te lo diga Así que vente para acá Que te voy a dar aquí un stop Como una casa Vale, ya está Y el otro que te coja y traiga lo que quiera Porque como no le pongas dos paneles No va a hacer nada más Perfecto Luego vamos a coger la carretilla Vale Nos la vamos a traer hasta aquí Vale La mueve hacia adelante Yo pensé que la iba a mover hacia atrás En plan tirando hacia De ella Que sería lo más obvio Pero bueno Ahí va Vale, crack Déjamela aquí Perfecto Ya lo tenemos control Ya sabéis Control izquierdo La coge Control derecho La suelta Dicho esto Y hecho esto Vamos a coger un gran duñón de estos Tu vas a ser El que organice Los cuencos Vale Y lo vamos a hacer de una manera diferente Al que hicimos con Con lo de las setas Vale Va a ser de una manera un tanto diferente Que vamos a poner a uno De hecho vas a ser tú Vamos a coger unas tapas Vamos a ponerle a este Que solo maneje la carretilla Sin bajarse Ni soltarse Ni nada Y mi idea es que los Que separen los sitios Hasta que los demás Le cojan la mercancía La bajen Y luego ya Pues Pues hagan otras cosas A ver Vente aquí Que vamos a necesitar varios Vale En primer lugar Toma cuerda Ya pondré Algunos de cuerda por aquí Vente hasta aquí Vale Vamos a hacer lo siguiente A ver Donde está el crack Vente para acá Vente para acá Que te necesito A ver Este va a venir aquí ahora Le tenemos que parar Vale Tenemos que darle el alto a este Porque le vamos a modificar Para que no las tenga que llevar a mano Vale El crack Para Suelta eso ahí Fuera todo lo que hayas aprendido Vamos a hacer una cosa Vale Vas a coger los cuencos A manos llenas Y lo vas a soltar Aquí Perfecto Y lo vas a soltar A manos vacías Lo vas a hacer siempre Vale De esta manera Él nos va a llenar el carro Vamos a ir cogiendo a otro Te cojo de aquí Te cojo de aquí Ya que está aquí Lo cojo de aquí Mira ¿Veis lo que os digo? Lo deja aquí Como está lleno Se va con él Anda Anda Suéntale Que ya te hago contigo Bueno Pues ahora le va a tocar a este Este va a ser organizador De cuencos Le vamos a poner Las botas Vale Y te vas a quedar ahí De momento Entonces tú Aquí te he puesto Como organizador de cuencos Carretilla Vale Entonces tú vas a hacer Lo siguiente ¿Vale? Vas a coger La carretilla ¿Vale? Engachas la carretilla Vale Esto me lo vas a hacer Vas a enganchar la carretilla Esto me lo Quiero Me lo vas a hacer una vez Bueno Engachas la carretilla siempre Punto Vale Ahora lo suyo es Ya está llena la carretilla ¿No? Perfecto Lo suyo es que te muevas Hasta Vamos a poner Hasta aquí ¿Vale? Te vas a mover Hasta el 150 92 Mira, mira, mira Como sumo la carretilla Que parece que en cualquier momento La Va a volcar Eso Madre mía Os imaginéis Llevar una carretilla Con todo eso O sea Según levantéis Hace todo Y si la que se lía Es pequeña Madre mía Bueno En fin El caso es que Llegamos hasta aquí ¿Vale? Ahora mi pregunta es ¿Cómo le voy a decir? A ver Si yo le meto Esto en bucle Vale Vas a estar hasta aquí Vas a moverte aquí Eh Hasta que te vacíen la carretilla ¿Vale? Te vas a mover aquí Hasta que El objeto en mano Este vacío ¿Vale? Vamos a probarlo así ¿Vale? Hasta que el objeto en mano Que sería la carretilla Este vacío Entonces se mueve hasta aquí Hasta que este objeto Este vacío ¿Vale? Vamos a traer para acá Al bot ¿Vale? Está ahí Con lo cual Hacemos un stand-by ¿Vale? Vamos a coger ahora este Y aquí lo que tú vas a hacer es Enganchar Al bot No A la carretilla Mover No Vas a coger cosas Vale Perdonad Que es que estaba yo Enganchada a la carretilla Y por eso no hacía nada Bueno Tú lo que vas a hacer es Coger Un cuenco ¿Vale? Buscar Vale Cuencos Tienes ahí Ok Buscas Coges a manos llenas Vacías aquí A A manos vacías ¿Vale? Y Espera Para siempre Vale Ya está Es que estaba enganchada a la carretilla Y claro Yo no era capaz de moverme Entonces La cosa es Vamos a engancharlos a la carretilla Que aquí va a estar el Menda Vamos a coger a este ¿Vale? Nosotros venimos a este punto Hasta que la carretilla Se vacíe Lo de hecho Vamos a hacerlo De otra manera Es Te vas a mover a este punto Cuando la carretilla Este llena ¿Vale? O sea Es decir Él va al punto inicial ¿No? Está en su engancha Con su carretilla Y lo que hace Es esperar allí Hasta que la carretilla Este llena Una vez que este llena Se mueve Hasta este punto Pues eso es lo que entra en mi cabeza ¿Vale? Una vez que está vacía Sería volver a esta zona Por ejemplo aquí Vale Entonces ahora viene para abajo Ahora sería comprobar Si es lleno Vacío Vacío Lleno Y a ver Y a ver que tal sale Lo primero que hace Es activar la carretera Es decir La engancha Se tiene que esperar Hasta que esté lleno Para moverse a ese punto Una vez que llega a ese punto Se va a venir aquí Aquí va a ser Cuando esté vacío Hasta que el objeto en mano Este vacío Es que claro Hasta que el objeto Se va a ir hasta allí Hasta que el objeto Este vacío Entonces va a pasar Vale Y esto va a ser así Objeto lleno Objeto Vacío Vamos a probarlo así Yo creo que va a ser así Mejor que de la otra manera Y esto me lo vas a hacer siempre Vale Entonces Yo ahora voy a soltar La carretilla Justo me ha pillado El momento de guardar Vaya por Dios Venga Yo suelto la carretilla Con lo cual Tú coges la carretilla Vale Tengo que poner un bote aquí Que organice esto Vale Esto está 100 Vale Con lo cual La producción va guay Total No se está llevando ninguno Entonces es normal Que vaya guay Por cierto La carretilla es de 32 Creo que la otra Era de 25 ¿Verdad? De 20 Pues mira Con lo cual Una carretilla más grande Pues mucho mejor Aunque sigo pensando Que los bots Deberían de llevarla Enganchada así Hacia atrás ¿No? Que llevarla así Hacia adelante Es como más incómodo Hacia atrás Es como más fácil De hecho Los chirurris Lo hacen así En Asia Y todo ese rollo Cuando se ven las películas Que les llevan Lo llevan de esa manera Más que nada Porque si no No ven delante Vale Esto está a 29 Un par de cuencos más Lo tenemos Uno Dos Tres Ya estás lleno Ahora deberías De moverte Se me está complicando Esto eh Vamos a ir empezando A que vaya allí ¿Vale? Vale Busca si estás activo Perfecto Hasta ahí va bien Y luego lo que tienes Que hacer es Que la carretilla Rudimentaria Se llene Ya está llena ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con la vida? Bueno Vamos a ir probando Más opciones Hasta que ya no haya nada En la carretilla Perfecto Vale O sea La carga aquí Y se va a mover allí Hasta que ya no quede nada En la carretilla ¿Vale? Hemos dado con la tecla Está como desenganchado Al bot Je Bueno Lo que quiero es que te muevas ahora Hasta aquí Hemos dicho Necesito aquí Que les de cuerda A esta gente Vale Esta parte La podemos hacer igual Vale Te vienes hasta aquí Con lo cual Te vas a venir hasta aquí Hasta que Si antes hemos puesto Hasta que Ya no quede nada en Hasta Ahora sería hasta que se llene Hasta que se llene ¿Pero por qué te vas? Bueno Volverás Se supone que volverás Vale Esa es la idea Uno más Entonces Ahora sí Vale Con lo cual Venimos aquí abajo Y ahora tienes que esperarte Aquí abajo Hasta que te llenen Y voy a poner un bot Que le de cuerda A toda esta gente De aquí macho Porque yo no sé Donde estará Poder esta gente Debe estar ocupado Por la zona norte O algo de eso Pero tengo aquí A la mitad de gente parada Voy aquí a todos Vale Correcto Entonces aquí se va a quedar Hasta que se llene Con lo cual Ya está Tenemos todo apañado Este está listo Vale Pues bueno Se nos salió un poquillo La cosa y demás Vamos a pillar Primero vamos a darle Caña a este Bueno, bueno, bueno Que tengo aquí A la mitad de la gente Mira Tengo aquí un bot Recuperador Perfectísimo Perfectísimo Vamos a ponerle Últimamente le estoy poniendo Tres Vale Vas a dar cuerda A uno de estos Ya están dando cuerda Por aquí Pero es que ha tardado En venir un mes ¿Sabes? Así que lo que vas a hacer Es tú Esto Vamos a meter otro más Por esta zona Vale Aquí Por esta zona Para que no tarden Tanto en venir Bueno Pues dicho esto Ya vamos a tener aquí Una producción De cuencos Un poquito mejor De hecho No te tarden mucho En ir Porque ya están Mira Es que todos los cuencos Que hemos llevado Los 32 Dos más los 4 o 5 de antes Ya los tienen totalmente gastados O sea Que es una locura La de cuencos Que puedo llegar a gastar Es increíble Bueno pues Fábrica de cuencos Con carretilla incorporada Y demás Sé que la carretilla Aún tengo que construir Al menos Dos más ¿No? Vale Tengo que construir Dos más ¿Vale? Y tengo que usar la carretilla Unos cuantos viajes más Con lo cual Eso no hay problema De los viajes no hay problema Así que Nada Pues yo voy a construir Un par de carretillas más Voy a esperar aquí Que esta gente Gentilmente Haga su trabajo Y así de esta manera Los cuencos Pues bueno Ya tenemos una producción Mucho mejor Los cuencos llegan mejor A su sitio La fabricación ha aumentado Ya está al 100 Si veo que aún así Los cuencos No llegan a subir Pongo otra carretilla No hay mucha más historia Así que espero que os haya gustado Y en el próximo Más Adiós Chao Chao